Y todo está perdido, formado por personas en situación de calle. Fue invitado por la ONU a Estados Unidos a participar de un encuentro mundial para tratar esta problemática. Juanpi está con Eduardo, que es uno de los voceros, y con Alicia, que es una de las personas que fue invitada a viajar a Estados Unidos de este colectivo. Juanpi, estamos contigo. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. Estamos conociendo una historia que la verdad está buenísima y vale la pena conocer. Estamos frente a dos personas que pertenecen al colectivo Ni Todo Está Perdido. Es un colectivo que surge el año pasado en la Facultad de Ciencias Sociales con personas que viven en situaciones de calle. Se eligió Alicia. Alicia va a ser nuestra representante del Uruguay para ir a Estados Unidos, elegida por la ONU, a representarnos. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Primero, contanos cómo es el colectivo y cómo funciona. El colectivo funciona desde el 24 de noviembre del año pasado, que se formó en Facultad de Ciencias Sociales. Somos un colectivo de 35 personas donde decidimos entre todos los pasos a seguir de esta problemática de personas en situación de calle. Claro. O sea, ustedes estaban en la Facultad de Ciencias Sociales, precisamente en la sala de informática. Era uno de los lugares que las personas en situaciones de calle utilizan como un lugar para estar, más que nada por la calefacción, el acceso a Internet. Se conocieron y ahí surge este colectivo. Claro, surge partiendo de la base del maltrato que se le daba al lugar que la Facultad nos había, no cedido, pero que la Facultad, como es un lugar abierto al público, hasta ese momento no pasaba nada. Claro. Cuando empezaron a ver los incidentes, ahí decidimos entre un grupo de cuatro o cinco personas, no hablamos mucho, de cambiar la situación. Claro. De tratar de demostrarle a la Facultad de Ciencias Sociales que no todo está perdido, como le pusimos al colectivo, que hay gente que es capaz de querer revertir una situación. Y bueno, una de las movidas importantes que está pasando ahora este año es la ida de Alicia a Estados Unidos. Alicia, vos sos parte del colectivo, te eligen y la ONU te va a invitar a Estados Unidos, a Nueva York, a representar a nuestro país. ¿Qué sentís con eso? Bueno, en realidad lo que siento es mucha responsabilidad y me llevo conmigo al equipo de NITEP, porque es una forma de estar acompañada mentalmente y es entre todos. Voy en representación a todos ellos. Claro. Entonces, por eso me siento favorecida y me siento con muchísima, muchísima responsabilidad y no los voy a defraudar, obviamente, y voy a hablar con mucha gente para saber cómo viven, qué es lo que hacen, cómo se desenvuelven. Y más allá de todo eso, van a ser grabados y voy a grabar a muchísima gente también, porque va mucha gente de África, de Bolivia, México. Hay muchísima gente que va representando cada uno su país. Entonces, es la idea de, como voy representando a Uruguay, la idea también es representar a todo el equipo, ¿no? Sí, sin duda. Y Alicia, para conocer un poco de tu historia, tú estuviste en situación de calle, hoy estás en refugios, ¿cómo es tu historia? Bueno, mi historia es, creo que, muy distinta a los demás. Yo me considero distinta a los demás porque yo estaba bien económicamente, tenía trabajo, hasta que llegué a mis 50 años y ya el trabajo ya no te tomaban en todos lados. Y, bueno, estuve viviendo en casa de amigas. Y, bueno, después, se fue dando que me quedé en la calle y me vine con dos bolsitos para Montevideo de Las Toscas. Y, está, me fui al Mides, el Mides me mandó a puerta. A puerta anduve 15 días en la calle, pasando mucha hambre, mucho frío porque era invierno. Todavía no había entrado la primavera y, bueno, después de ahí, sí. Pienso que tuve mucha suerte y más después de conocer que me guiaron a Urbano, que es un lugar donde se aprende percusión, teatro, música, canto, murga, que en todo participo. Conocí también el grupo NITEP, que me uní a ellos, por eso hace tres meses que estoy. Y, bueno, de ahí en más, ahora soy vocera y me voy a representar a Uruguay y al equipo. La verdad, Alicia, te deseamos lo mejor, que tengas mucha suerte. Seguro te va a ir bien porque, la verdad, que se te ve muy bien, con ganas y con fuerza y eso es lo más importante. Ni todo está perdido. Están en redes sociales, se los puede buscar. Sí, estamos en Facebook, en NITEP, y si no tenemos NITEP, arroba gmail.com. Impecable. Ahí también encontrarán las formas de poder colaborar con este colectivo. Chicas, seguimos con ustedes. Muchas gracias, Juanpi. La verdad que un orgullo que vaya a Uruguay a representarnos, a representar a las personas en situación de calle, a hablar de esta problemática y lo que comentábamos. Qué impresionante cómo a veces una carambola en la vida, un par de pases maldados y te lleva... Una trabajadora como cualquiera de nosotras, que, bueno, por circunstancia de la vida, termina en la calle. Así que nadie está a salvo. Y súper interesante lo que pasó en Facultad de Ciencias, como algo que comenzó como un problema, ¿se acuerdan? Que era que las personas en situación de calle iban a usar las instalaciones, derivó en toda esta tensión y estas oportunidades. La verdad que sí, nadie está libre de poder terminar una situación así, así que ni hablar que vale la pena analizar esta problemática. Vamos a ir a la tanda, pero antes les queremos pasar un aviso y es que este verano el portal...